Muy buen día, amigos. Quiero hablar sobre un aspecto que GNH está haciendo y está revolucionando el mundo. De alguna manera la gran innovación o innovaciones que está haciendo es combinar la medicina ancestral, ese conocimiento ancestral milenario con lo que es la parte de la modernidad. Juntos de estas piezas, lo más antiguo, la sabiduría que tenemos como humanidad con todos los grandes logros de la modernidad, estamos teniendo el resultado de lo que da GNH. Pondré algunos ejemplos muy muy breves. Tenemos 25 años elaborando lo que es la línea Biomac, que son productos magnéticos para el aspecto de salud. Se ha ido estudiando, investigando, tuvimos investigaciones en Cuba con cerca de 100 mil personas que se llevó a cabo con este tipo de productos que en el apoyo del doctor Ulises Sosa Salinas, un gran amigo, y en diferentes partes del mundo, pero al mismo tiempo en Egipto, que teníamos del biomagnetismo. Al igualmente nuestras fórmulas herbáreas, al igualmente en las plantas, por ejemplo, los delíxides aztecas, que cambian estos aspectos. Todos los días estamos innovando, ya que a diferencia de otras empresas multinivel, nosotros al ser un corporativo de la salud, tenemos incluso una universidad que está investigando académicos dedicados 100% a la medicina tradicional y complementaria, que están generando día con día nuevas fórmulas, nuevas ideas para poderte ayudar en tu salud. Así que puede haber mil que hagan cosas similares, pero como GNH solamente una, ya que está a la vanguardia y seguimos avanzando para apoyarte.